Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias, último día de la semana para mantenerlos informados acerca de lo que ocurre en nuestro Chaco y también por supuesto en nuestro país cuando la noticia lo amerita, como es el caso de hoy que vamos a estar contándole más adelante de un convenio que firmó la provincia del Chaco con la Nación y también con la provincia de Misiones. Bueno, en esta primera parte vamos a contarles que en el marco de la causa Lavado 1 conversamos con el Procurador General de la provincia, Jorge Cantero. Él nos informó que esta causa, en este momento, que está investigando también la Justicia Federal, se encuentran detenidos exfuncionarios provinciales por decisión de la Justicia Provincial, justamente de la que él es parte, y entró en una etapa de recusaciones e impugnaciones. Sobre este tema nos explica Canteros. La causa está en plena etapa de investigación penal preparatoria. Ustedes saben que hay seis personas detenidas, dos personas que están escarceladas, que están con una libertad con caución juratoria, y una tercera persona que está con una caución real ya fijada por los fiscales, que está intentando modificar esa caución real por una caución juratoria, que es el señor Vilsich, ¿verdad? Y bueno, y la causa, como yo ya manifesté a otros medios y me volvieron a ratificar los fiscales, aproximadamente para fines de septiembre podría estar con un requerimiento de elevación a juicio, o sea que ya queda decisión de la Cámara, quedaría decisión de la Cámara la fecha de fijación de la audiencia de debate. Pero en este caso, si el Consejo resuelve que se podría llegar a, bueno, a resolverlo, el tema de Horacio Rey, el pedido de Pessoa, ¿esto podría paralizar la causa? Bueno, sí, podría tener, digamos, alguna incidencia en caso de que el Consejo de la Magistratura le dé algún andamiento a esta presentación, pero bueno, eso es algo que nosotros no tenemos ninguna incidencia porque es una decisión exclusiva de este organismo constitucional que es el Consejo de la Magistratura. ¿Los fiscales van a hablar con respecto a esto? ¿Realizarán su descargo? Si el Consejo de la Magistratura decide correr traslado, seguramente van a hacer un informe de la causa y el descargo pertinente. ¿Qué piensa con respecto a esta resolución que fue emitida, bueno, y esta resolución por parte de Pessoa? No, la presentación, bueno, la presentación, él tanto, cualquiera de los imputados, cualquier ciudadano puede cuestionar el accionar de un fiscal, el accionar mío, del doctor Fontena, de un juez del superior, cualquier ciudadano de un legítimo derecho constitucional, el de cuestionar la actuación, el de denunciar, el de solicitar un jury en juiciamiento o un juicio político. El tema es que haya fundamentos como para poder conmover las decisiones que tomaron los fiscales y que tenga fundamentos como para cuestionar la actuación de los fiscales. Bueno, la detención de Rey va a permanecer todavía en el tiempo, ¿se sabe por cuánto tiempo podría permanecer en esta situación, considerando, bueno, la necesidad también de que estos trámites se continúen? No, mire, el tema es que por ahora, por ahora las prisiones preventivas de todos los que están ya con prisión preventiva, verdad, Aguirre, Rey, Lugo, todas las personas que están con prisión preventiva, esa prisión preventiva ya fue dictada por los fiscales, confirmada por el juez de garantía, falta aún la decisión de la Cámara de Apelaciones de la provincia y, como yo les dije, también existe la posibilidad de que vayan con un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal. Mientras eso se sustancia, las personas van a quedar en las actuales condiciones, es decir, detenidas. Bueno, y continuamos y como lo decíamos hace un momento nada más, se firmó un convenio entre la provincia del Chaco, la Nación y también la provincia de Misiones. Esto es para transmitir el Mundial de Fútbol en la provincia del Chaco a través de Chaco TV. No le va a salir un peso a la provincia de acuerdo a lo que se manifestó en la oportunidad. El convenio este se firmó en Misiones, en Posadas específicamente. Allí estuvo el ministro de Medios, Hernán Lombardi y también el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pazalacua, por supuesto, el primer mandatario provincial de la provincia del Chaco, Domingo Pepo. Se van a transmitir 32 partidos más el acto inaugural y, por supuesto, todos los partidos que juega Argentina y, además, Perú, Uruguay, Colombia y Brasil, que son los equipos sudamericanos que van a jugar el Mundial de Rusia. Muy buena noticia para todos los chaqueños. Pues está bueno porque esto significa también integración y significa que el último ciudadano del interior provincial que vive en el rincón más alejado de la provincia también va a poder disfrutar de este Mundial. Escuchamos el informe. Poder facilitar a los ciudadanos de nuestra provincia a que puedan acceder al Mundial totalmente gratuito a través de lo que es Chaco TV, que es la televisión pública en el Chaco, que es gratuita y que, además, está a disposición de todos los canales del interior, que tenemos también convenios nosotros para poder emitir la señal y, desde ahí, poder llegar al Mundial. Por eso yo lo destaque como un gesto federal esto, valorar la decisión que ha tenido el Gobierno Nacional a través del Ministro Lombardo, convocarnos al interior a poder firmar esto. Y esto significa inclusión, accesibilidad a un evento tan importante que tiene una serie de connotaciones, pero, en definitiva, la expectativa también hace a reconocer el esfuerzo que tiene que ver con nuestras televisiones públicas que llevamos adelante en cada una de nuestras provincias. El detalle de los partidos es garantizar, básicamente, el camino de Argentina y 32 partidos, y seguramente otros que están comprometidos dentro de la misma. Me parece que es la grilla que le interesa a los argentinos y, en especial, nosotros como chaqueños, seguramente vamos a estar todos ahí. Bueno, y como se hace permanentemente desde distintos organismos del Estado, hubo una reunión, en este caso, en el Ejecutivo Provincial con excombatientes de Malvinas. Se trabajó con ellos la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos que los beneficien y también estos pidieron que se impulse el ingreso de sus hijos a la estructura del Estado Provincial en algunos lugares donde hagan falta. El gobernador de la provincia los recibió y, tras la reunión con ellos, estuvimos dialogando para saber qué pasó allí durante el encuentro. Únicamente son tres o cuatro los puntos. Uno tiene que ver con una situación de una actualización sobre la pensión que tienen. La posibilidad también de que puedan seguir con beneficio, en el caso de fallecimiento del titular, las viudas como un hecho más o hijos menores que también le deban corresponder para tener una contención dentro del mismo. Eso hay algunas cosas que tienen que ir por variación o por modificación de una ley que es la que le otorga el beneficio a ellos, al cual se va a estudiar a través del Ministro de Gobierno una propuesta para llevar al Ejecutivo. La situación de las viviendas en el cual hoy todavía quedan cerca de 134 o 150 familias que están esperando sus viviendas, a la que hemos instruido a través del Instituto de Vivienda que en cada entrega se cumpla efectivamente la entrega de un porcentaje de vivienda a excombatientes en todas las localidades. Y un tercer tema es algo que está pendiente que es el ingreso de hijos al Estado provincial. Una cuestión al que le pedí un tiempo en función justamente al escenario que hoy tenemos económico y en esas definiciones que todo lo que sea ingreso de personal son erogaciones que por ahí están en contramano a lo que se está llevando adelante como política pública pero que no quita que lo estudiemos ahora justamente en este tiempo y le pedí un plazo hasta posteriormente al mes de julio para tomar una resolución. ¿Sabes para qué sirven los traslados sanitarios? Para bajar la mortalidad infantil, porque realizan rápidamente la derivación a centros de mayor complejidad del país, brindando igualdad en el acceso a la salud pública. La Dirección de Aeronáutica y la Dirección de Emergencias Médicas realizaron 106 evacuaciones en 2016, 120 en 2017 y 35 en lo que va de 2018. Más de 260 personas en emergencia atendidas. El gobernador Domingo Pepo anunció la compra de un nuevo avión de traslados sanitarios para evacuar aún más pacientes y lograr un desarrollo con inclusión. Para que cada chaqueño tenga el acceso a la salud que necesita. Dirección de Aeronáutica, Secretaría General de Gobierno y Coordinación, Ministerio de Salud Pública, Chaco, Gobierno del Pueblo. Transforma tus quiques no premiados de Quimiela y Poseada Chaqueña en uno de los 20 Smart TV que tenemos para vos. Sorteo Estímulo Extraordinario Mundial 2018. Deposita los quiques no premiados jugados entre el 2 de mayo y el 2 de junio en las agencias habilitadas de Lotería Chaqueña. Lotería Chaqueña. Ganás seguro. Sumamos nuevos enlaces a tu gobierno digital. Hace clic en Agregar enlace y agrega tus enlaces directos a servicios de Banco del Chaco. Sube Boleto Estudiantil, Turnos del Hospital Perrando, Secher, Samet y más. Todo en un solo lugar. Tu gobierno digital. Chaco, Gobierno del Pueblo. Residuos. Bueno y una de las ideas fundamentales para el reciclado de los residuos es que aprendamos realmente cómo es el sistema de separación de los residuos. No tenemos la verdad que ni idea la mayoría de los saqueños. Yo presumo que no sabemos bien de qué se trata. En definitiva, lo que impulsamos de acá es que se organice una campaña de concientización y no solo de concientización, sino también de formación respecto de este tema. Bueno, ya lo inició la Municipalidad de Barranqueras el año pasado con todos los colegios y escuelas de la localidad portuaria a través de un programa que se llama Barranqueras Te Quiero Limpia. Un concurso que busca llevar justamente a las escuelas esto de cómo se efectúa el reciclado de residuos, cuáles son los residuos orgánicos, cuáles no. Bueno, una serie de cosas que tienen que ver con la formación, la educación y la concientización acerca del tema de la basura. Se entregaron los premios de este programa a las distintas escuelas y jardines que recibieron contenedores diferenciados en colores para que los chicos aprendan cómo deben agruparse los residuos a la hora del reciclado. Este es el informe. La verdad que contento. Este es el último premio que se debía del 2017. Con esto cerramos lo que es la competencia entre instituciones. Ahora la grata noticia de que todo lo que recolecta cada escuela vuelve a cada escuela en sus premios, en sus necesidades para mejorar la calidad educativa de nuestros niños. La verdad que hemos visto que cada vez en todas las instituciones se junta más. Nos dijo la directora que se va creando después de mucho tiempo ya el hábito, la conciencia de venir a la escuela y traer eso reciclado que se genera en los domicilios. Así que contento por lo que de a poquito se van logrando estos cambios de hábito que tantos cuentan en la comunidad. Nuestros niños nos están enseñando a cuidar el ambiente, a tener en cuenta que también el planeta tenemos que cuidar su salud. Así que bueno, formalizando la entrega del último premio del trimestre 2017 para empezar ahora a premiar a todas las instituciones, a toda la familia, a todos los niños que con mucho esfuerzo hemos decidido hace bastante tiempo cuidar nuestro ambiente. Bueno y el que vamos a hablar también es un programa que lleva adelante el Consejo del Municipio de la Ciudad de Resistencia y es Jóvenes Comunitarios, esto es, se entregaron los premios del año 2017 en el Colegio Nacional de nuestra capital. Estuvo allí el presidente del Consejo Gustavo Martínez y también la concejal Nancy Sotelo. Con ambos hablamos sobre este tema. Nos parece muy importante que nos ayuden a difundir esta iniciativa de la Fundación DIPES, que tenemos que agradecer a la Fundación que pueda gestionar los recursos, porque son recursos gestionados por la Fundación DIPES. Nosotros como Consejo Municipal los acompañamos, los impulsamos y los instamos a continuar en esta senda, de buscar que nuestros jóvenes despierten a la solidaridad que la tienen, que la poseen y que de alguna u otra manera esto les da la oportunidad de expresarla en sus proyectos, en sus ideas, en sus iniciativas. Y está bueno, agradecemos a Andrea y a toda la Fundación, está bueno que continúen en este camino. Y también al sistema educativo. En este caso nos acompaña aquí la directora regional educativa y la directora del Colegio Nacional. Está bueno también que el sistema educativo, que el sistema docente pueda abrir sus puertas, generar actividades con los chicos que permitan que ya desde esta edad, adolescentes, jóvenes de 16, 17 años tomen contacto con la realidad, puedan expresar su solidaridad en una idea, planificarla, ejecutarla. Y bueno, también está más bueno para los chicos si son acreedores del premio no únicamente para ejecutar, sino del apoyo económico que le brinda la Fundación para su promoción. Así que bueno, muy contento. Y estas son las cuestiones que a nosotros nos interesa como consejo junto a Nancy acompañar y llevar adelante con todos los concejales. Hoy nos acompaña también aquí Nancy Sotelo, concejal del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia. Y vamos a seguir trabajando en este sentido. Y nuevamente agradecer a la Fundación DIPES, al equipo de Andrea y al sistema educativo que nos permite articular con ellos este tipo de iniciativas. La participación del alumno ya viene desde fomentado de la misma institución. O sea, nosotros hace ya unos cuantos años trabajamos con algunas entidades, con algunos organismos desde proyectos de la institución. Y cuando vino la oportunidad, la invitación para presentarse con este proyecto, digamos, desde el municipio, nos interesó. Y yo fomento todo eso, que los alumnos sigan participando. Son proyectos solidarios, ¿no?, para los chicos de cuarto año. De cuarto y han participado chicos de quinto año también. Los que hoy están en quinto, también con sus presentaciones remeras, nosotros, yo le estaba comentando a la directora regional, que ellos colaboran con jardines de infantes, con escuelas, con todos los bastos que ellos hicieron, ayudando también a otras instituciones. Y Benedicto Falcón de la SADE realizará un encuentro pintando poesías con alumnos de la Escuela Simón de Iriondo en Vélez Sárfiel y Avenida 9 de Julio. El día viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 vamos a estar trabajando con los alumnos de la Escuela Simón de Iriondo, ilustrando poemas. Poemas que tienen que ver con Don Aledo Luis Meloni. Así que lo que queremos es que los chicos lean los poemas y se imaginen, se imaginen que a través del contenido de los poemas puedan ilustrar. Para eso llevamos a varios artistas plásticos para que los puedan ir guiando en los bocetos que ellos seguramente van a hacer. Así que invitamos a toda la gente que nos acompañe, creo que va a ser una mañana muy linda y así celebramos también el día de nuestras carapelas. Pero contame, Falcón, ¿desde qué hora van a estar ubicados en ese lugar? Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, y por otra parte, ¿esto se va a extender después a otros establecimientos? ¿Se va a continuar con este trabajo? Bueno, nosotros estamos en actividad permanente. Hoy, por ejemplo, vamos a estar dando una charla sobre vida y obra de Aledo Luis Meloni en la Escuela Héroes Latinoamericanos, que está en el barrio Matecocido. Eso vamos a hacer esta tarde, si Dios quiere. El viernes tenemos esa actividad acá en el Paseo de los Poetas y después viajamos a Villa Ángelas para participar de la Feria del Libro. Bueno, ¿cómo está el Paseo de los Poetas? El Paseo de los Poetas está en marcha. Hay una promesa del Intendente Jorge Capitaniz de inaugurarlo el día 1 de agosto, que es la fecha del nacimiento de don Aledo Luis Meloni. Así que estamos muy esperanzados y trabajando activamente en este tema. Bien, Falcón, recordamos entonces el próximo viernes, ¿a dónde? El próximo viernes, viernes 18, aquí en el Paseo de los Poetas, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hacer poemas ilustrados con los chicos del Simón de Iriondo y vamos a festejar, Dios mediante, el Día de las Carapelas. Recordemos en la dirección, porque el Paseo de los Poetas por ahí todavía no es tan reconocido. Sí, bueno, el Paseo de los Poetas está ubicado sobre la avenida Vélez Sárfiel, desde la 9 de julio hasta la avenida La Prida. Pero este acto lo vamos a desarrollar frente al Colegio Simón de Iriondo. Así que sería en avenida 9 de julio y Vélez Sárfiel. Alentar a la selección no tiene precio, por eso con GigaRed vas a poder ver todos los partidos de Rusia 2018 en HD sin costo adicional. Pedí hoy tu pack GigaRed con TV Plus y disfruta el Mundial como nunca antes. Este 2018, hace tu golazo mundial, pasate a GigaRed. ¡Viva el fútbol! ¡Gol! La ciudad se despertó madrugada 2 de febrero Para que sepas voy a contarte, acá vive gente del mundo entero Con su gente que sabe bien que las veredas y que las plazas En las noches más calurosas son la extensión de su propia casa En las noches más calurosas son la extensión de su propia casa Pa A la sección deportiva ya la llevó tu hermano Yo quiero el suplemento económico, ya te lo traigo ¿Eh? Los pibes que ya tienen las cuentas tu primer ahorro en el nuevo Banco del Chaco están aprendiendo a cuidar lo que tienen Se pueden abrir sin costos para chicos desde el nacimiento hasta los 17 años Y tienen una tasa especial para que las sumas ahorradas no se desvaloricen con la inflación y generen una rentabilidad Los ahorros quedan a disposición del chico cuando cumple los 18 años Mientras tanto pueden depositar aportes de sus padres, tíos, abuelos, padrinos para apuntalar su futuro Tu primer ahorro El mejor regalo para cuando los chicos sean grandes Bueno y permanentemente lo decimos desde este programa Madres del Sol es una de las instituciones que desde la localidad portuaria de Barranqueras Se encarga de contener a las mujeres que tienen problemas de género E hizo distintas presentaciones en la justicia y en los distintos poderes del Estado Para que las mujeres puedan asistir a declarar acompañadas de un personal de esta institución O de con quien ellas se sientan de alguna manera respaldadas Porque es mucho más fácil para la mujer en estos casos hacer una declaración cuando se siente acompañada por alguien Por un soporte digamos fundamentalmente desde el punto de vista espiritual Nosotros hablamos con Jorge Canteros quien es procurador de la provincia Sobre este tema que nos explicaba fundamentalmente esto Que las mujeres puedan asistir acompañadas a declarar Estamos aquí en Barranquera en la Asociación Madres del Sol Un grupo muy importante de mujeres que lucha, para mí, lucha por acceso a justicia Para todas las personas, sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia ¿Verdad? Normalmente se produce una situación de desigualdad Porque las víctimas de este tipo de delitos vuelven a ser revictimizadas Cuando acceden a una comisaría, a la fiscalía que investiga sus causas Y entonces lo que sacamos por sugerencia del señor Procurador General Aljunto El doctor Fontena que me está acompañando esta mañana acá Es una resolución de carácter general para todo el Ministerio Público Fiscal de la provincia Para todos los fiscales, para que estas mujeres víctimas de delitos En cumplimiento de una de las cláusulas de las 100 reglas de Brasilia Puedan ser acompañadas por alguien de su entorno familiar Por un operador, por alguien de las casas Madres del Sol Cuando son citadas, tanto en la comisaría como en la fiscalía Esta instrucción de carácter general ya tiene vigencia Porque está implementada desde hoy Esto es un logro de la Asociación Madre del Sol Porque estuvimos hablando con el Procurador unos días atrás Que nos gustaría que la operadora acompañe a la víctima cuando van a declarar Y articular también con la fiscalía, ¿no es cierto? Que es lo que me veníamos pidiendo nosotros Trabajar articuladamente Y no decir, bueno, la justicia no hace nada O sea que nosotros vamos a poder acompañar a la víctima En las declaraciones que ellas hacen Y ese es un trabajo articulado que veníamos haciendo Y es lo que nos estaba faltando ¿De alguna manera esto va a generar contención, más acompañamiento, tranquilidad a las víctimas? ¿No se la va a revictimizar según como contaba Cantera? Claro, es eso, ¿eh? Acompañar que lo que ellos quieren No estar sola Y que sepan que nosotros estamos Y vamos a estar hasta lo último Hasta que salgan las medidas Y la verdad que es muy bueno Y es un logro que todos los días Nos ponemos una meta como operadora de la asociación Y lo vamos logrando Pero siempre el acompañamiento con el doctor Cantero Con el doctor Fonteyna Y la verdad ahora trabajar articuladamente con todo ello Es muy bueno No cualquiera puede acompañarlas al momento de declarar Tiene que ser alguien específico ¿Cómo es esto? Claro, la resolución está hecha para las operadoras o familiar De la asociación Madre del Sol Tengo entendido que nos dijo el procurador Que ayer, el día de ayer Fueron notificados todas las fiscalías De esta resolución Sí que ellos se hicieron presente hoy Para hacer la entrega personalmente Y de paso conocer lo que es nuestra casa Porque el doctor Cantero todavía no lo conocía Bueno, entonces tranquilidad, viento fresco Y un poco de calma también A todo esto que tiene que ver con la violencia de género Sí, sí Esta parte es la verdad que nos ponemos un poco más tranquilos Porque vamos a estar hasta lo último con la víctima Bueno, y 125 premios se entregaron Con el concurso Ganá de local Recordemos que este era un concurso Que impulsó Cámara de Comercio Conjuntamente o auspiciado Por el gobierno de la provincia del Chaco Y también por la municipalidad de Resistencia Entendiendo que las ventas No solamente traen mejoras a los comerciantes Sino también a la comunidad toda Que vuelca sus pesos acá En la localidad de Resistencia Y por eso se impulsó esta campaña Para que vendan mejor Y también para que los clientes Consigan un mejor precio En los locales comerciales Que visitan diariamente En todo Resistencia Se entregaron 125 premios Y nosotros decíamos que Dialogamos con una de las integrantes De la entidad que nuclea Los comerciantes de Resistencia Marta Dufek Que nos explica Cómo fue esta premiación Bueno, esta es la segunda edición Que se hace Ganá de local Lo habíamos hecho en el año 2016 Y nuevamente ahora Con esta segunda edición Es la segunda entrega que hacemos Y la verdad que muy conforme Con los resultados Con la gente Y cómo se ha conectado Con la promo Más allá de que hay innovaciones Con respecto a la primera edición ¿Cuáles son estas innovaciones Para aquellos que por ahí Quedaron rezagados Con aquella primera edición? Y la participación A través de una raspadita Y a través del Whatsapp Veamos Bueno, a partir de acá Prepararse los que ganaron Algún premio por ahí Guardando su ticket Porque pueden tener Un premio más importante Así es La idea es que Todos los que participan A partir del principio O arrancan a mitad de la promo Puedan participar Por el coche cero kilómetro Que se va a entregar A fin de año Bueno, ¿Cuál es la condición Para participar de cero kilómetro? Porque bueno Hay dos opciones Un pastigo cero kilómetro Junto con el premio Que puede ganar O bien solamente Para el premio mensual Con la compra Que se hace En los comercios Que están adheridos Se hacen acreedores De la raspadita Y con la raspadita Tienen las opciones Ya sea Por la página web O con la raspadita O el mensaje de texto Participan De los premios mensuales Y el premio mayor Que es el Que vamos a entregar A final de año Bueno, conforme Con cómo se está trabajando En este sentido Bueno, ¿Ha mejorado un poco? ¿Ayuda esto A llevar adelante El comercio local? ¿A mejorar un poco Los ingresos? Sí, todas las promociones Que podamos hacer Y fomentar las ventas Ayuda Levanta un poco Los ánimos Incentiva al comerciante Por ahí A hacer algunas propuestas De promociones Para que el cliente Entre a comprar Y bueno Siempre Desde Cámara de Comercio Estamos tratando De generar promociones Para reactivar las ventas Bueno, obviamente Si esto anduvo Muy bien para todos Entonces se repite este año Y el próximo año Imaginamos preparando También el mecanismo Para continuar La idea es que El ganado de local Sea algo Que identifique La Cámara de Comercio De resistencia Y se reproduzca A través de los años Así que vamos A ir mejorando Aprendiendo De las cosas Que vamos Cometiendo Los errores Que por ahí Podamos llegar a cometer O no Y incorporando cosas nuevas Como lo hicimos Ya este año ¿Los socios cómo se comportan? ¿Van adhiriendo todos? ¿La mayoría de los socios? ¿Todos los socios De Cámara de Comercio Están adheridos? Se van adhiriendo De a poco De a poco Al principio Empiezan los socios Que colaboran siempre Pero después Se van adhiriendo Por ahí Porque bueno Se les pasa el tiempo Pero Pero sí Hay respuesta de todas partes Sí, sí, sí La verdad que estamos Muy conformes Con la respuesta de todos Tanto de los socios Como de la gente Que va a comprar Bueno y estamos Llegando al final Pero antes Tenemos que ver Cómo va a estar El estado del tiempo En nuestra capital En la provincia El Chaco Y en todo el NEA ¿Será que se termina Otra vez Este fresquito Que teníamos Y que nos ha alegrado Tanto estos días? Vamos a ver Qué nos dice El sitio Infoclima Que a diario Consultamos Para saber Cómo va a estar El tiempo Hola ¿Cómo está? Llegamos el viernes Y atención Porque ingresa Un frente frío De origen polar A la República Argentina Y esto va a generar Rotación del viento Al sector sur En todo el centro Y norte Con aumento De la nubosidad Y algunas áreas De inestabilidad Después Todo esto Va a ir mejorando Hacia la tarde Y noche Especialmente En el centro Del país Pero hacia el norte El litoral Se espera un día Inestable Con lluvias Chaparrones Y tormentas Viendo que aquí También llega Del sector sur Lo que mantiene Un leve descenso En las temperaturas Máximas de hasta 23 y 24 grados Sin descartar Algunas tormentas Sectorizadas Ahora sí te recuerdo Que para más información Puedes ingresar A infoclima.com Hasta la próxima Muchas gracias Bueno y de esta forma Llegamos al final De CN7 Contenido de noticias Último día De la semana Como lo decíamos Al principio Vamos a estar conectados Nuevamente el lunes Pero recuerden Las 24 horas del día Ustedes nos pueden ver En nuestro sitio www.diarioprimeralinea.com.ar A través del canal De YouTube De Diario Primera Línea O de CN7 Contenido de noticias Y por supuesto En horario central A las 13 Por el canal local De GIGARRED Y recuerden En nuestra página web También pueden ver Toda la actualidad Al instante De lo que ocurre En nuestra provincia En el país Y en el mundo Nos despedimos Que tenga usted Un muy buen fin de semana Nos reencontramos el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!